...con algo que a mí me encanta. Quiero empezar con perritos. Un consejo para los que tengáis. Intentar que sean siempre de la misma raza para que no pase esto. Los que se están haciendo famosos en Internet son gemenos y bailan así de bien. Mira. Ya sabéis que somos completamente liberadas, somos independientes y podemos aspirar a todo. Pero bueno, todavía queda alguna por ahí. Hija, desesperada por encontrar marido. Mira. A ver. Concretamente. Qué lengua tiene. Y ahí va otro. Es que no tengo puntería y no me da. Vamos a seguir después de este momento de curioso, de gracia, de rotito. Esta sección tiene una regla no escrita. Y es que toma a un policía. Os calláis porque si no, no puedo seguir. Callaos. Vamos a ver a un policía con una. No hay más. No hay más. Ah. No hay más. Bueno, qué aroma llega en el País Vasco, ¿eh? ¿Verdad? Llega una. Yo me pregunto, ¿qué tendrá hoy para comer Carlos Arguiñano? Y yo. Vamos a verlo.